Se ha especulado sobre si tal grasa se echa a perder al momento de que se usa para calentarse y demás. Y vamos a ver que algunas cosas son ciertas, pero otras cosas son falsas. Sobre todo de cuál grasa, y entonces eso es de lo que vamos a platicar hoy. Excelente, pues yo les hago una pregunta aquí a la comunidad universitaria. ¿Con cuál grasa creen que es mejor freír los alimentos? Adelante licenciada, toda suya su presentación. Bueno, buenos días nuevamente a todos, pues vamos a empezar con este, con el tema de hoy. Si esto me responden, no sé por qué no avanzan, ya. Entonces, ¿con cuál grasa freír los alimentos? Que, pues sería bueno, creo que vamos a hacer esa pregunta, que el público nos diga, ¿con cuál grasa creen que es mejor freír los alimentos? Pues no, o sea, con aceites, con grasas animales, o ¿con cuál grasa creen que es mejor los alimentos? Si nos hacen el favor de contestarnos la pregunta. Y este, y al final, pues vamos a ver quiénes le acertaron más, porque hay no solo una respuesta, sino que vamos a hablar varias. Entonces, pues ya sabemos que existen muchas grasas, y que tradicionalmente sabemos que hay grasas buenas y grasas malas, y que, bueno, hay los que se ven en la imagen, pues generalmente son las grasas buenas, que encontramos en los pescados, en el aguacate, en las oleaginosas, en los aceites, pero, pues no todas estas se usan para freír. Entonces, primero vamos a hablar de los beneficios de los aceites vegetales, porque, este, vamos a ver, bueno, que son, hay diferentes aceites, seguramente todos conocen los aceites, y vamos a hablar de ellos. Primero, pues, hay que recordar que hay tipos de ácidos grasos. Estos tipos, los aceites están hechos de ácidos grasos, pues eso es lo que los conforma, y dentro de los ácidos grasos, este, tienen diferentes tipos, que los englobamos en tres, las grasas saturadas, que son las, como la mantequilla, los que encontramos en los embutidos, los quesos, la leche entera, el cerdo, el pollo y la res. Ahora, así los ponemos en forma general, pero todas las grasas tienen una pequeña mezcla de unos o de otros, ¿no? Pero en mayor cantidad, bueno, todas las grasas de origen animal, pues van a tener más grasas saturadas. Y dentro de las grasas vegetales, las que tienen grasas saturadas, es el aceite de palma y el aceite de coco. De las poliinsaturadas, que quiere decir que tienen varios dobles enlaces, pues las vamos a encontrar en el pescado, en las oleaginosas, que son nueces, pistachios, cacahuates o almendras, en las semillas, como las semillas de girasol, etcétera, y en sus aceites, ¿no?, que provienen de todas estas. Las grasas monoinsaturadas, las vamos a encontrar sobre todo, o sea, otros también las poseen, pero quienes las tienen en mucha mayor cantidad, es el aguacate y las aceitunas, y sus respectivos aceites, el aceite de aguacate y las aceitunas. Entonces, en esta página de Propeco, en un artículo que se llama Aceites vegetales bajo la lupa, pues nos va a estar platicando de esto. Y también las grasas, hemos oído hablar mucho de los omegas, ¿no?, por eso se los pongo ahí entre comillas, que es los omegas 3 y omega 6. Entonces, estos dos tipos de omegas, omega 6 y omega 3, reduce el riesgo, bueno, el 6, reduce el riesgo de enfermedades del corazón, la concentración de colesterol malo, aumenta el colesterol bueno en sangre y disminuye el riesgo de cáncer. El omega 3, se le ha encontrado que beneficia la frecuencia cardíaca, la vasodilatación, la coagulación sanguínea, el sistema inmune, el sistema nervioso central y la regulación hormonal. Entonces, vemos que especialmente estos dos tipos de grasas, que eso del omega, quiere decir en qué carbono tiene el doble enlace, el primer doble enlace. Omega 3 quiere decir que tiene el primer doble enlace en el carbono 3 y el omega 6 quiere decir que tiene el primer doble enlace en el carbono 6, a partir de la colita, digamos, del ácido graso, contando a partir del metilo, que es una colita del ácido graso. Bien, y entonces, los aceites vegetales, aquí que les decía, bajo la lupa, en ese artículo de Profeco, nos dicen primero sus bondades. Por ejemplo, el aceite de cacahuate se obtiene del cacahuate, que es nativa de Sudamérica y es un líquido incolor o amarillento con un tenue olor a nuez y un sabor suave. Pero sí tiene este pequeño olor que, pues, le va a conferir a los alimentos ese olor. Se ha visto, según esta página de Profeco, nos dice que mejora la circulación y la oxigenación de la sangre, disminuye la síntesis de colesterol malo, aumenta la formación de colesterol malo, bueno, y tiene un alto contenido de vitamina E y que es un aceite que sí resiste el calor, por lo tanto, va a ser adecuado para freír. Aquí algunos ya nos van a ir dando ese tip, pero lo vamos a englobar al final. El aceite de canola se obtiene de las semillas molidas de las plantas de canola, que es originaria del Mediterráneo y de Asia. El aceite se extrae, que se extrae de color amarillo, destaca por ser el que tiene menor contenido de ácidos grasos saturados de todos los aceites vegetales, este es el que menos ácidos grasos saturados tiene, y tiene un alto contenido de ácidos grasos monoinsaturados, que vamos a ver, que eso es muy importante, que tenga muchos monoinsaturados, por lo que su consumo es altamente recomendable. El aceite de canola es bajo en grasas saturadas, como les decía, nada más que aquí nos ponen ya los porcentajes, el 7% del total de los ácidos grasos que contiene son saturados, de omega 6 tiene el 19% del total de sus ácidos grasos son omega 6, el 9% son omega 3, este, es rico en grasas monoinsaturadas, es fuente de vitamina E y también de vitamina K, previene contra enfermedades coronarias vasculares como trombosis y aterosclerosis y ayuda a mejorar las bislipidemias que es, este, los desajustes en el colesterol y triglicéridos que tenemos en la sangre. Entonces, todo eso hace el de canola. El aceite de cártamo se extrae de las semillas de cártamo originaria de la India. Este, ahí les puse una flor de cártamo, es muy bonita, tiene un alto porcentaje de omega 6, es rico también en vitamina E, es ideal para hidratar, la cual es ideal para hidratar la piel reseca, se recomienda para prevenir y mejorar enfermedades cardiovasculares como artritis, reumatismo y estreñimiento y asimismo revitaliza el cabello seco y controla la dermatitis. Todo esto, les digo, es de la página de Profeco que nos habla de los aceites y sus bondades. El aceite de girasol se extrae del prensado de semillas de la planta, tiene una apariencia cristalina y un color amarillo pálido, está constituido por ácidos grasos poliinsaturados, de los que destacan el omega 3 y el omega 6, es rico en vitamina E, posee propiedades antiinflamatorias, por lo que es adecuado en casos de artritis, síndrome premenstrual y enfermedades de carácter inflamatorio. El aceite de maíz tiene apariencia cristalina, de color pálido, es poco aromático, lo cual es muy bueno a la hora de guisar porque no confiere otro sabor a los alimentos que estamos guisando y es ideal para freír debido a su alto punto de ahumado. También se puede usar para hornear y se puede usar como aderezo. Sin embargo, hay un aceite menos refinado, o sea, el aceite de maíz lo podemos encontrar en dos presentaciones, uno llamado virgen, que ese no resiste las altas temperaturas, por lo que solo se puede usar como aderezo y el que sí está mucho más refinado es el que sí va a resistir las altas temperaturas. Previene la formación de placas de colesterol en las arterias y tiene propiedades antioxidantes, antienvejecimiento por la gran cantidad de vitamina E que tiene. Ya sabemos que la vitamina E es un poderoso antioxidante junto con la vitamina C, que estos pues no poseen realmente vitamina C, pero tiene mucha vitamina E que es un poderoso antioxidante que incluso ayuda a que no se oxiden las propias grasas que tienen los aceites. Bien, el aceite de semilla de uva que también desde hace ya unos años se posicionó, digamos, en el mercado, se obtiene al moler las semillas que desprenden las uvas usadas para la producción de vino, entonces se quitan las semillas y de ahí se prensan y se obtiene ese aceite. Es muy aromático y tiene un acentuado sabor a uva y a nuez. Es de color pálido, delicado, puede ser empleado en frío para aderezar ensaladas o en la maceración de carnes. Su punto de ebullición es alto, lo que le permite resistir bien el calor. Destaca su alto contenido de ácido linoleico, aumenta el colesterol bueno y reduce el malo, regula los triglicéridos y ayuda a prevenir la hipertensión y la diabetes. Tiene propiedades antiinflamatorias, lo que supone una ayuda a las personas con enfermedades reumáticas. El aceite de soya que es más conocido y que muchos de los, algunos de los sprays que vienen en spray, la presentación tienen aceite de soya, es ligero y de color amarillento, suele ponerse rancio con cierta rapidez, tiene sabor intenso y particular, es abundante en omega 3 y omega 6, ayuda a mantener el correcto estado del sistema nervioso central, es rico en grasas mono y poliinsaturadas, es fuente de vitamina E, si vemos, pues todos son fuentes de vitamina E y la mayoría también nos aportan omega 3 y omega 6, lo que va a variar mucho es la cantidad de estos que nos aportan, pero todos en general los aceites vegetales pues nos aportan esto, omega 3, omega 6, hay los grasos poliinsaturados y vitamina E, al freír se absorbe menos que en los alimentos lo que rinde más que otros, por lo que rinde más que otros aceites, ¿no? Entonces, este, pues este se recomienda mucho, les digo, varios de los que vienen en spray usan este aceite de soya. Y el aceite de oliva que ya es este, pues muy conocido por todos, lo hemos platicado en la dieta del Mediterráneo y todos los días sale información que nos dice todas las bondades que tiene el aceite de oliva, que este, bueno, el olivo es un fruto originario de Mesopotamia que hoy es Irak, desde donde se expandió a todo el Mediterráneo y ya habíamos visto, por ejemplo, que en la dieta mediterránea este, el alto consumo de este aceite, ¿no? Que este, se ve que ayuda también a prevenir muchas enfermedades, ayuda a bajar el colesterol, reduce la concentración de colesterol malo en la sangre, o sea, no nada más de colesterol total, sino especialmente la del colesterol malo, los componentes antioxidantes del aceite de oliva extra virgen frenan la formación de la placa de ateroma, o sea, el colesterol que se va acumulando en las arterias y que si va creciendo pues puede llegar a obstruir una arteria, esto es, lo frenan sus antioxidantes del aceite de oliva, lo que deviene en la obstrucción, bueno, de arterias, lo de la ateroma, es fuente de vitamina E y también de vitamina K, ayuda a bajar la concentración de glucemia en personas más con diabetes, ¿no? Entonces, y seguramente encuentran muchas más bondades de este aceite. Nada más, en México pues no es tan usado, en la comida mediterránea pues sí es muy usado, en México no es tan usado porque este pues sí tiene un olor, un olor y un sabor muy especial que no, al que no, en general nuestro paladar no está tan acostumbrado, pero bueno, es bastante este recomendable el uso de este aceite. Ahora, el aceite de aguacate, el aguacate es un fruto de la familia de las lauráceas y su nombre se deriva del náhuatl, aguacatl o aguacatl, es rico en ácido oleico, ayuda a reducir el colesterol, la hipertensión y mejora la salud del corazón. Es alto en luteína, es un antioxidante que es un antioxidante benéfico, perdón, para los ojos y reduce el riesgo de enfermedades oculares como las cataratas o la degeneración macular, ¿no? De hecho, la luteína es una de las sustancias que se usa mucho en los este suplementos alimenticios especiales para la degeneración macular, pues siempre contiene luteína y esta pues la vamos a encontrar en abundancia dentro del aguacate. Reduce los síntomas de artritis, neutraliza radicales libres que pueden llevar a desarrollar diabetes tipo 2. Este, junto con el aceite de oliva son de los que más tienen ácido oleico porque a veces creemos que solo es el aceite de oliva, sin embargo, como les decía, el aceite de oliva a lo mejor no está tan cercano a nuestro paladar, pero el aguacate pues sí, porque somos de los principales exportadores de aguacate y entonces el aguacate tiene también bastante aceite el ácido graso oleico que es el que hemos visto que es muy muy beneficioso para la salud. Y también conocen seguramente o han escuchado del aceite de palma que este pues tiene este no es tan recomendado, ¿no? Por eso lo dejé al final. Es una grasa de origen vegetal que es muy económica que se obtiene prensando el fruto de la palma que es ahí la imagen se ve el fruto de la palma es muy usado en alimentos procesados como helados, salsas, margarinas, galletas, panes, frituras y chocolates porque por su bajo costo, ¿no? Como es este de bajo costo pues se utiliza bastante pero lo mejor es prescindir de los alimentos que lo contengan. Hay que leer las etiquetas para ver y este como les digo siempre no es que nunca en la vida vamos a probar un alimento que lo contenga pero pues que si revisa y que no sea que todos los alimentos que comparamos los alimentos industrializados contengan aceite de palma. Algunos distribuidores evitan su mención en el etiquetado usando nombres como aceite de palmiste, grasa vegetal, fraccionada hidrogenada de palmiste o manteca de palma, ¿sí? Entonces le dan diferentes nombres así como pues para esconderlo un poquito pero todas esas acepciones pues hay que evitarlos ¿no? o nada más tener un producto digamos que lo contenga. Su alto contenido de grasas saturadas no lo hace recomendable para la salud. Como les decía este junto con el de coco tienen un alto contenido de grasas saturadas. La Organización Mundial de la Salud recomienda limitar su consumo pues hay evidencia de que puede causar problemas vasculares y cardíacos. Entonces aunque sí se usa mucho en la industria por su bajo costo pues hay que evitar el que todos nuestros alimentos los alimentos que comamos contengan aceite de palma y este por supuesto pues que no están no es recomendable para estar utilizando. Bien entonces ya vimos que todos estos aceites pues salvo el de palma pues todos tienen varias bondades para el organismo ¿no? Todos dijimos son tienen vitamina E algunos tienen vitamina K tienen omega 3 y omega 6 en diferentes proporciones lo cual los hace a unos mejores que otros tienen ácido graso oleico sobre todo el de aguacate y el de oliva y este y todo esto les confiere propiedades benéficas para la salud pero ¿qué pasa cuando freímos con ellos peces? Por eso es la pregunta de hoy o sea ¿con qué grasa freír? ¿no? ¿cuál es la mejor grasa para freír? y entonces eso es lo que vamos a seguir platicando entonces al cocinarlos tenemos los aceites vegetales y pues los vamos a usar para cocinar y vamos a ver que no es lo mismo o sea es igual sería la pregunta aderezar que freír con ellos pues no vamos a ver que muchas de las buenas propiedades que tienen para aderezar no se van a conservar cuando los utilizamos para freír entonces por eso es este nuestra duda de hoy para esto debemos saber que la temperatura pues tiene cierto efecto sobre los aceites por encima de cierta temperatura los ácidos grasos comienzan a alterarse generando radicales libres y compuestos nocivos para el organismo además de que el calor destruye la vitamina E que es el antioxidante natural de las grasas como les decía muchos traen vitamina E y que la misma vitamina E que tienen les ayuda a que no se oxiden sus propias grasas sus grasas pero cuando se destruye la vitamina E con el calor ya no tienen su antioxidante natural que los protegía a sí mismos y entonces va a ser más fácil que se oxiden y que se formen estos radicales libres porque ya sabemos que los antioxidantes actúan contra los radicales libres entonces no todos los aceites soportan altas temperaturas existe el término llamado punto de humo que lo vemos cuando cocinamos cuando empieza a humear el aceite así literalmente se ve el humito punto de humo que se refiere a la temperatura en que el aceite comienza a humar y a descomponerse entonces cuando un aceite empieza a humear es que se empieza a descomponer y a formar este compuestos no saludables entonces tenemos dos lo que nos interesan sobre todo pues dos puntos de humo el punto de humo alto y el punto de humo moderado los aceites que tienen un punto de humo alto son buenos para freír y para sofreír a fuego alto o sea son los mejores serían los más recomendables para estar friendo y los de punto de humo moderado buenos para sofreír a fuego medio ya no tanto para freír si resisten también pero hay que cambiarlos más frecuentemente que los otros entonces ¿cuáles son los de alto? los que más resisten el calor con los que podemos estar friendo que serían lo más recomendable pues tenemos los de cacahuate el ajonjolí los de ajonjolí el aceite de ajonjolí y el aceite de soya y este en los el aceite de soya pues es el que tiene pues muy buen precio para para comprarlo para cocinar como les decía muchos de los aceites comerciales traen aceite de soya y este pues si vamos a freír pues sería preferible usarlo o de cacahuate o de ajonjolí que además como tiene un sabor diferente les va a dar un sabor más especial a lo que friamos pero el más recomendable entonces para freír va a ser el de soya el punto de humo moderado lo tenemos en el aceite de aguacate en el de maíz el de canola y el de oliva o sea estos cuatro también pueden ser usados sin problema para freír es este es de utilidad usarlos para freír pero si hay que tener más cuidado que no empiecen a humear cuando estamos friendo porque si empiezan a humear pues es que ya se nos quemó y entonces hay que desecharlo y usar un nuevo aceite entonces estos son este los aceites más recomendables para freír sobre todo pues los de alto y existe también un bajo que obviamente se entiende que es el punto de humo bajo pues es el que no es recomendable para freír se puede usar para untar para aderezar la comida pero no para freír este sino que sería el de linaza el de calabaza semillas de calabaza y el de nuez entonces esos pues no son recomendables en absoluto para freír sobre todo los más recomendables son los de alto después moderado moderado es más para sofreír los alimentos y el de bajo pues este no no para freír solo para untar o para aderezar y este sabemos también que hay otras grasas con las que cocinamos ¿no? porque ahí eran los aceites y entonces decimos bueno ¿y qué pasa con las grasas de origen animal con las que también cocinamos? este que además tradicionalmente decimos este no las recomendamos porque decimos pues es que las grasas de origen animal tienen más ácidos grasos saturados y eso ya sabemos que muchos ácidos grasos saturados el consumo de grasas con muchos ácidos grasos saturados pues va a favorecer más este la formación de la formación de colesterol malo muchas traen porque son de origen animal pues colesterol y entonces generalmente las vemos feo ¿no? esas grasas y no las estamos recomendando ese aguacate a fuerzas quiere salir y no las estamos recomendando para la salud ok y entonces este en un artículo de la BBC donde este este es un periodista de la BBC que tiene un programa ahí en la BBC de Londres que se llama Confía en mí soy médico y se preguntan pues qué aceites o grasas son mejores para cocinar o sea no nada más los aceites sino también las grasas y ellos empiezan con su artículo o él empieza con su artículo que dice quizá pienses que freír con aceites vegetales es más saludable que cocinar con grasas animal de origen animal como la manteca o la mantequilla pero será así realmente muy bien pues entonces para esto ellos le preguntan a este profesor Martin Ruth Bell espero que así se pronuncie del profesor de Inglaterra de la Universidad de Mordford en Inglaterra y él tiene hasta un libro que habla de esto de las grasas porque a eso se dedica conduce un experimento en el que calientan aceites y grasas a altas temperaturas como para freír que es más o menos 180 grados entre los productos que analizan se incluye el aceite de girasol aceite de maíz aceite de oliva refinado y aceite de oliva extra virgen aceite de canola mantequilla lardo o lo que es la otra forma de llamar a la grasa de cerdo y grasa de ganso entonces es con lo que han hecho sus experimentos les digo y él tiene hasta un libro publicado al respecto de todo esto y entonces nos dice este profesor cuando fríes o cocinas altas temperaturas que es unos 180 grados centígrados se producen cambian las estructuras moleculares de los aceites y grasas que se utilizan pasan por un proceso que se llama oxidación con el cual reaccionan con el oxígeno en el aire para formar aldeídos y peróxidos lípidos a temperatura ambiente sucede algo similar pero mucho más despacio cuando los lípidos se ponen rancios también se oxidan a lo mejor alguien ha visto que las grasas si las dejamos fuera del refrigerador por ejemplo la mantequilla se nos olvida y después de un tiempo se puede enranciar tiene un olor peculiar y esto va a pasar más rápidamente cuando las calentamos estos este creo que me faltó una diapositiva bueno entonces ahora para ver todo esto del enranciamiento vamos a ver que unos son más susceptibles de enranciarse y para esto les puse otra esta imagen de las grasas que hablé hace rato de los ácidos grasos saturados monoinsaturados y poliinsaturados y aquí vemos las bolitas blancas que ven esos son átomos de carbono las bolitas anaranjadas son átomos de hidrógeno este es un ácido graso saturado se le llama saturado porque tiene todos los hidrógenos que puede tener cada carbono cada carbono ahí está con todos sus hidrógenos este este es un triglicérido porque quizá la parte del glicerol con tres ácidos grasos este otro ácido graso monoinsaturado vemos que aquí ya no tiene dos bolitas de hidrógeno porque formó un doble enlace este carbono formó un doble enlace con este otro carbono entonces ya no está saturado totalmente de hidrógenos le faltan dos hidrógenos porque formó el doble enlace y entonces este se llama monoinsaturado porque tiene un solo doble enlace y los ácidos grasos poliinsaturados son los que tienen muchos dobles enlaces como ven aquí este tiene tres dobles enlaces y entonces todos estos hidrógenos ya no los tiene entonces esto esto que todos son ácidos grasos todos siguen siendo ácidos grasos pero esta es la diferencia entre un saturado monoinsaturado con un solo doble enlace o poliinsaturado con muchos dobles enlaces y entonces este menciono esto porque esto es lo que les ha dado diferencia en la investigación de este de este investigador o las investigaciones que le ha realizado en torno cuál es el que en términos simples diríamos se quema más rápido el aceite pues va a depender de estos ácidos grasos entonces tenemos que los aceites poliinsaturados que cuando hablamos de salud decimos son muy buenos para la salud el comer poliinsaturados en lugar de saturados encontramos que los aceites ricos en poliinsaturados como el aceite de maíz o el aceite de girasol generaron niveles más altos de aldeídos y el aceite de girasol y el de maíz están bien siempre y cuando no los calienten mucho es lo que nos dice aunque aquí en el de maíz recuerden que hay dos tipos uno más refinado que resiste si viene el calor según nos dice Profeco y uno menos refinado el llamado virgen que ese es el que no resiste el calor entonces seguramente aquí usaron este que no resiste el calor pero eso es lo que él encuentra que los que tienen más poliinsaturados pues no resisten también el calor en cambio los que tienen aceite con ácidos grasos monoinsaturados como el aceite de oliva y el aceite de canola generaron muchos menos aldeídos el motivo es que estos aceites son más ricos en ácidos grasos monoinsaturados y estos son mucho más estables cuando se calientan o sea resisten más el calor y no se transforman tan fácilmente en las sustancias no se oxidan y por lo tanto pues no forman tantos radicales libres entonces además los componentes que se forman son menos dañinos para el cuerpo humano cuando se llegan a empezar a formar los componentes pues son menos dañinos que los que se forman a partir de los poliinsaturados entonces los monoinsaturados muy bien por ellos y las grasas saturadas que como les decía siempre decimos no hay que comer muchas grasas saturadas pero aquí su estudio también sugiere que el cocinar freír en grasas animales o saturadas como mantequilla puede ser preferible de a freír con aceites de girasol o de maíz y este lo pongo entre copillas porque así lo dice tal cual si yo tuviera opción entre manteca de cerdo o aceites poliinsaturados escogería siempre la manteca de cerdo porque el lerdo o manteca de cerdo a pesar de su mala reputación es rico en grasas monoinsaturadas o sea tiene saturadas que resisten mucho el calor prácticamente el calor o sea podemos freír con ellas y le va a hacer lo que el viento a Juárez y no le o sea van a resistir muchísimo pues el proceso de freír y además tienen muchas monoinsaturadas que este que también ya vimos que son las que más resisten ¿no? entonces lo que menos tiene son poliinsaturadas que son las que no resisten al calor que son muy buenas para la salud pero no resisten el calor y entonces él nos dice pues mejor con manteca de cerdo así es que la cocina mexicana no estaba tan mal al guisar con manteca de cerdo entonces tenemos que las poliinsaturadas contra las saturadas pues si hablamos de en frío pues son más saludables las poliinsaturadas pero si hablamos para freír pues es mejor freír con grasas saturadas este entonces vamos aquí a mencionar es en este vamos aquí a mencionar otras hablando siguiendo con esto de cocina de cuál usar para cocinar este es de una página que se parece a la del consumidor de México pero esta es española y entonces ahí dice que consultaron a este este Javier Sánchez Esperona doctor en química investigador del consejo superior de investigaciones científicas donde estudia precisamente los efectos de los aceites en la salud de las personas y entonces él nos dice bueno el aceite de oliva que obviamente si se consume mucho en España entonces es por el que él empieza dice es un buen aceite para freír aquí vamos a mencionar los que él refiere que son buenos para freír gracias a su contenido de ácido oleico que es monoinsaturado que ya vimos pues que coincide con lo que nos decía el investigador de Londres permite una gran estabilidad oxidativa por lo que es bastante resistente a las temperaturas que se dan en el proceso de fritura no tiene un sabor intenso porque principalmente si se usa el aceite de oliva refinado pues no tiene un sabor tan intenso como el virgen o extra virgen pero este puede ser muy útil para freír a ver y me faltó bueno este por si me faltó la diapositiva nada más les comento que él su investigación decía que da lo mismo si se usa aceite de oliva extra virgen para freír en lo que estamos hablando del tema de hoy da lo mismo si es el extra virgen o es el más refinado para freír ambos van a resistir muy muy bien el proceso de freír resisten muy muy bien el calor lo que pasa es que el extra virgen además nos da muchos más antioxidantes sabemos este que van a traer otros beneficios para la salud pero a la hora de freír los dos van a resistir mucho el calor sea cual sea bueno de los tres el virgen o extra virgen va a funcionar muy bien y este por ejemplo esto es uno de los mitos una de esas cadenas que le llegan a uno por whatsapp o por este por internet hablaban de que el aceite de oliva si se calentaba ya se echaba a perder no sé si a ustedes les llegó a mí si me ha llegado más de una vez y vemos que eso es falso el aceite de oliva sí resiste bastante bien el calor bien el aceite de aguacate la composición del aceite de aguacate es en cierto modo similar al de aceite de oliva ya que es rico en ácido oleico y por tanto comparte algunas cualidades tanto en relación con la resistencia oxidativa como nutricional sin embargo les digo este es un investigador de España entonces nos pone que el elevado precio lo descarta como un buen aceite para freír ya que el litro nos reporta allá en España está en 20 euros que son como 440 pesos y en México en no cheque por internet de una tienda y decía que estaba en 300 pesos el litro o sea venden botellas de medio litro a 149 pesos entonces pues está en 300 pesos el litro entonces a lo mejor también nos serviría porque así freiríamos menos y entonces diríamos poquito porque es bendito y lo usaríamos para freír pero no exageraríamos entonces puede ser una ventaja que esté tan caro pero bueno vemos que este sí resiste muchísimo al calor es tan bueno como este el aceite de oliva en ese sentido el aceite de coco que no lo mencionaba por ejemplo el artículo de Profeco pero aquí sí lo menciona este investigador español y nos dice que ha adquirido una gran fama entre algunos consumidores y aporta un aroma característico ¿no? siempre seguramente todos distinguimos el olor del coco bueno por los dulces de coco por ejemplo tienen su saborcito especial y hay hasta esencia de coco para guisar pasteles esta particularidad particularidad perdón puede no ser desagradable para preparaciones algunas preparaciones culinarias pero puede ser desagradable para otras su elevado contenido de ácidos grasos saturados este sí tiene ácidos grasos saturados junto con el de palma es la razón por la que es sólido a temperatura ambiente y lo hace más resistente a las altas temperaturas ya que carece de insaturaciones en la molécula ¿no? lo que veíamos todos son saturados está saturado o sea llenito de hidrógenos y nada más que el aceite de coco tiene sus desventajas desde el punto de vista de la salud es menos recomendable aunque sea valorado de forma favorable por su contenido de ácidos grasos de cadena media que son buenos para la salud pero posee ácidos grasos saturados de cadena larga como láurico mirístico y palmítico que se han relacionado más con la enfermedad cardiovascular más allá de los ácidos grasos trans entonces este tuvo su auge hace unos años se puso de moda y este se recomendaba para todo pero pues con el tiempo ya se ha visto que no es tan recomendable sin embargo si vamos a freír bueno este este si es muy resistente para para la fritura pero este no tanto para usarse este en abundancia ¿no? con mucha frecuencia la mantequilla muy rica en saturados en ácidos grasos saturados y por lo tanto es muy resistente a la oxidación y al calor o sea freír con mantequilla pues está muy bien pero es menos recomendable desde el punto de vista de la salud porque ya sabemos que va a tener colesterol y el exceso de ácidos grasos saturados para la salud en general no nos conviene es muy rica en grasos de cadena corta también como el aceite de coco que contribuyen a su aroma y de nuevo puede ser interesante para algunas preparaciones culinarias que requieren ese aroma pero sobre todo o sea a lo mejor untarla no es tan recomendable pero usarla para freír pues si es recomendable entonces como vemos en la plática de hoy algunos de los que no son tan recomendables para la salud son recomendables para freír pero y viceversa la margarina es una grasa procedente de la hidrogenación de aceites vegetales como girasol o maíz en este proceso se transforman los ácidos grasos insaturados en saturados o sea les faltan sus hidrógenos pues se los ponen a fuerza rompen los dobles enlaces y les ponen sus hidrógenos entonces eso es el proceso de hidrogenación por lo que pasa de una forma líquida a una forma sólida o semisólida si se usa aceite de girasol o de maíz al ser rica en saturados es resistente al calor la margarina y no tiene colesterol pero puede tener ácidos grasos trans que pasa que son más perjudiciales que todos de todos los ácidos grasos que se forman como producto secundario a la hidrogenación si esto quiere decir que se forman isómeros o sea se parecen mucho pero no son iguales entonces estos isómeros se ha visto que no son tan recomendables para la salud las margarinas actuales han conseguido mejorar aunque no eliminar completamente la producción de estos ácidos grasos trans los ácidos grasos trans aún en pequeñas concentraciones se han asociado con muchas enfermedades metabólicas y en particular con cardiovasculares y con cáncer y se recomienda me parece que es el 1% de no más del total de la energía de la dieta que aporten estos ácidos o de los ácidos se me olvidó ahorita el dato bueno lo voy a revisar y se los comento después recomendaciones finales bueno primero pues intentar freír menos ya vimos que muchas grasas buenas se echan a perder cuando freímos entonces pues intentar freír menos si estás freyendo minimiza la cantidad de aceite que se utiliza para esto pueden servir mucho las freidoras de aire que hace en unas hace varias pláticas me preguntaron por las freidoras de aire ya lo investigué y pues si van a funcionar este porque ayudan a usar menos este aceite entonces pues es una ventaja tratar de retirar el aceite exterior de la comida utilizando un papel absorbente por si se quedó algo del aceite quemado o se quemó un poco de ese aceite cuando guisamos pues si se lo retiramos a la comida ya no nos lo comemos entonces tenemos esa ventaja o doble ventaja de que comemos menos aceite y si se quemó un poco comemos menos aceite quemado el segundo punto para reducir la producción de aldeídos pues elegir un aceite o grasas con alto contenido de lípidos saturados que nos dicen que debe ser preferente más del 60% de saturados o más del 60% de monoinsaturados o más del 80% de la suma de los dos monoinsaturados y saturados y bajo en poliinsaturados este eso quiere decir que sea menos del 20% de poliinsaturados estamos hablando para freír entonces este Ruth Bell el investigador inglés opina que el ideal para freír en este caso es el aceite de oliva pero ya vemos que podría ser de aguacate también los monoinsaturados y saturados son mucho más resistentes al proceso de oxidación y esta es la composición del aceite de oliva el 76% de sus ácidos grasos son monoinsaturados el 14% son saturados y solo el 10% son poliinsaturados entonces por eso es ideal para freír pero el de aguacate pues está más o menos una composición muy parecida y también es muy bueno para freír al cocinar lo que les decía no parece importar si el aceite de oliva es extravírgen o no todos los aceites de oliva funcionan nada más hay que revisar pues que si sea de oliva y la tercera recomendación guarda siempre el aceite dentro de un armario fuera del alcance de la luz ya que la luz también favorece procesos de oxidación tratar de no reutilizarlos ya que en eso también conlleva la acumulación de productos dañinos o sea se usa una vez y se tiene que desechar eso nos dice el investigador inglés y la Profeco lo que nos dice es cualquier aceite comienza a degradarse una vez que comienza el sobrecalentamiento o alcanza su punto de humo entonces este si accidentalmente dejamos ahí el aceite nos fuimos a contestar el teléfono o algo pues y se calentó de más pues hay que deshacernos de él ya no conviene guisar en ese aceite no mezclar los aceites ¿no? porque a lo mejor se nos ocurre que mezclar el de el de oliva pues mezclarlo con otro aceite para hacerlo más este rentable el consumo pero este como tienen diferentes puntos de humo si lo mezclamos por ejemplo con uno de punto de humo muy bajo el de el punto el que se quema rápido que ya sabemos pues el punto de humo se quema rápido empieza a hacer una reacción en cadena que va a atacar por decirlo de esta manera también al de soya entonces ya no va a resistir el de soya por ejemplo bueno aquí la imagen dice de oliva pero el de soya que vimos que es muy muy resistente ya no va a resistir tanto si lo mezclamos con otros aceites entonces es mejor que no sean mezclados porque uno quema al otro y genera sustancias potencialmente tóxicas si el aceite huele mal no hay que usarlo cuando un aceite se almacena demasiado tiempo puede oxidarse o volverse rancio y tendrá un olor distinto y deberá uno deshacerse de él comprar aceites de cocina en recipientes más pequeños para evitar el desperdicio yo anduve buscando y los únicos que vienen en recipientes pequeños son el de aguacate y el de oliva los demás vienen de al litro o más para almacenarlos en un lugar oscuro y fresco para mantenerlos frescos por más tiempo entonces yo creo que deberían sí de hacer más botellas de medio litro para que la persona pues no guise tan o sea no fría todo lo que come y pues le rinda más sin que se enrancie pero les digo solo vi esas botellas pequeñas de medio litro de oliva o de aguacate ya que hacer con el aceite bueno que desechamos esperar a que se enfríe ponerlo en una botella de plástico con tapa por ejemplo de las de refresco o de agua etiquetarlo con el nombre del aceite guardar la botella para ir desechando ahí todo el aceite rellenándolo y ya cuando esté bien tirarla en la basura dentro de los desechos no reciclables o llevarla a un lugar de reciclado ya que en el país existen empresas que recolectan y reciclan el aceite y lo someten a un proceso que lo transforma en biodiesel es decir combustible sustentable que se produce a partir de residuos entonces pues siempre que se pueda hacer eso de reciclarlo pues mejor y de las freidoras aquí la revista del consumidor de enero de este año que aquí les puse la portada que viene en rosa tiene este bueno aquí les pongo la liga de este video si no quieren leer el artículo en este video en youtube podemos nos menciona justamente el artículo de Profeco que nos habla de las freidoras de aire y cuáles son las mejores las más económicas y demás nos habla de tamaños y todo ah perdón ya empezó el video este lo quitamos porque no nos da tiempo y bueno ahí en el artículo ya esta es parte del artículo ya nos dice cómo funcionan por qué se puede usar mucho menos aceite por el aire caliente y demás y vienen muchísimos modelos entonces pues sí se los recomiendo si les interesa porque si les gusta freír pues es una buena opción para usar menos aceite y este pues ya vimos con qué aceite es mejor freír entonces acabamos excelente oiga qué qué información tan la verdad es que escuchaba y una tras otra mis creencias acerca del aceite iban desapareciendo totalmente me llama muchísimo la atención sobre todo la importancia que tiene pues la temperatura o la influencia que tiene la temperatura sobre los aceites y cómo puede llegar a convertir un aceite que denominábamos saludable pues en daño para la salud y sobre todo bueno creo que muy importante procurar no freír o sofreír las cosas creo que que podría ser ahí también un buen tip en una cultura como la como la mexicana pues es es muy complicado porque la mayoría de comida que consumimos pues tiende a ser pues utilizando aceite ¿no? bien al principio antes de que todos estos mitos se nos cayeran de la mente realicé una pregunta ¿no? con cuál grasa es mejor freír nuestros alimentos y hubo muchísima participación aquí de la comunidad por ejemplo Moni dice que el aceite de oliva extra virgen ya usted comentó que no era tan importante si fuera virgen o extra virgen ¿no? ajá también bueno Michiu Cayo nos decía que las poliinsaturadas pero como lo entiendo al parecer no es tan bueno freír con las poliinsaturadas a pesar de que son pues más bondadosas ¿no? ¿las saturadas? las poliinsaturadas ah no si no las poliinsaturadas son muy buenas para la salud pero no son las mejores para freír para freír es mejor las saturadas o las monoinsaturadas monoinsaturadas Marta Ibarra nos dice mejor no freír excelente Hugo Rom nos dice grasas vegetales que entiendo que podría ser como la manteca por ejemplo vegetales todos los aceites no la manteca es la manteca de cerdo la grasa animal ¿no? esa es la grasa animal ajá y ya vimos que las grasas animales realmente son mejores para freír ok Josefina Soria nos dice aceite de aguacate es bastante caro pero funciona ajá la Margarita García nos dice con aceite de canola si no mal recuerdo está en el está también dentro de los de medio ajá ok entonces solo para sofreír se recomienda ajá Guadalupe nos dice manteca pero también hay aceites como de aguacate o de olivo el olivo no recuerdo en qué parte estaba si es bueno para freír o no es bueno el olivo sí el olivo el canola están vamos a regresarlo y la según yo la la iba a poner al final pero ya no ya no pude ahí están los alto que son los mejores cacahuate ajonjolí y soya y moderado que también son muy útiles para freír aguacate maíz canola y oliva el de soya es el que nos mencionaba que venía muchas veces en en spray ¿no? sí algunos de los spray traen de soya que recomienda que son recomendables justo para utilizar menos ¿no? que es también el fin de estas perdidas de aire ajá menos aceite aquí Evelia nos dice no sé si sea lo correcto pero yo cocino con aceite de canola pero seguro la dentreloga nos dará la información precisa para saber si es correcto si está bien canola ya vimos canola está al mismo a la par que oliva que oliva Diana nos dice que oliva también Augusto nos dice que aceite vegetal Juanita nos dice que aceite vegetal Araceli nos manda un saludo hola Araceli y nos dice que muy buena explicación de su parte licenciada dice Puebla García alguna vez leí que cualquier opción es buena con sus diferencias lo importante es dejar que no se queme pues ya vimos que en efecto que en efecto que no se queme sí cuando empieza a humear es que ya se quemó y entonces ya no nos sirve y de lo que hablamos de hoy es de los que van a humear primero los que digamos y los que van a tardar mucho en humear una vez leí hay una investigación que el de soya lograba calentarse hasta por 24 horas sin humear entonces es un estudio pero ahorita ya no lo pude buscar para traerlo pero por eso es uno de los más resistentes el de soya excelente ¿algún otro comentario que quiera decir antes de irnos? pues no no muchas gracias por escucharnos super yo agradezco mucho la atención aquí a la comunidad universitaria este pues es como otros es un tema muy importante les recomiendo que lo vuelvan a ver con más calma que vayan haciendo sus apuntes porque creo yo que en una cultura tan mexicana es recomendable seguir comiendo como uno acostumbra pero tomando sus debidas precauciones y creo que este tema nos puede ayudar a tener una pues nutrición más saludable que es al final de cuentas la meta de este bonito programa nos vemos ¿qué? en dos semanas ¿no? en dos semanas en dos semanas vamos de semana santa es semana de vacaciones pero no se despeguen de Deporto Unam que vamos a tener ahí transmisiones vacacionales nos vemos cuídense mucho en dos semanas bye ¿qué? ¿qué?